Vamos a convertir este sofá de aquí en un barco para navegar por el agua Y para navegar al sofá le vamos a poner este motor de barco de 6 caballos de potencia Es la vez que más legal hemos llevado algo en mi coche Ya que esta vez el sofá ha cabido entero aquí dentro del coche No tengo que ponerlo en el techo Lo admite que ibas conduciendo así Sí, hay un pero A ver, sí que es cierto que para conducir un poco mal Si quería bajar esto, casi que me toca Pero bueno, como siempre hemos conseguido llegar El sofá lo metimos a patadas, o sea, va a ser una locura sacarlo Ah, el dedo, el dedo Un poco más, un poco más y te sale Ay Dios, lo hemos conseguido Vale, está todo entero La idea es, uno sentado aquí, el otro aquí Y ver si podemos enganchar el motor aquí O si no habrá que abrir un poco de hueco Y crearle aquí un habitáculo al motor Y vas conduciendo así Esto de aquí es madera Uy, pero no es muy duro creo Ah, sí, sí Bueno, no sé si aguantará, eh Igual hay que reforzarlo Por si acaso, hemos traído una sierra Por si hay que hacerle más habitáculos Hacemos una U por aquí Cortamos para agachar el motor Y que el Alice toque el agua Tú, qué guapo va a estar, chaval Claro, y tú imagínate Esto más agachado aún es más cómodo Exacto Aquí, a ese agujero Que es lo que él utiliza de refrigeración Vale Entonces conforme el agua no llega aquí ya no vale Esto no es extensible, es así Eh, no Es fijo, es fijo Vale, pues habrá que adaptarse a eso y ya está Bueno, nuevo podcast Un sofá con yo, soy Javi Aquí con el motorcito Ahora, en serio Estamos aquí con otro Javi Que, bueno, gracias a él Este vídeo es posible Ya que es quien trae el motor Muchas gracias, tío, por dejarme el motor Él es de Valencia, es tatuador Aquí os dejo su Instagram en una etiqueta Ya sabéis, si sois de Valencia Y estáis interesados en tatuaros Pues podéis hablarle al Instagram Que, de hecho, bueno, salta que es tatuador Porque ya hay cositas por su cuerpo Hay que decir que esto está a la interperie Durante unos meses Desde octubre Desde octubre, exactamente Y no sabemos la otra cara cómo estará ¡Eh! ¡Eh! Está intacta, eh Los palets se han roto un poquito por ahí Pero está bien Esta es la plataforma que construimos Para convertir mi moto en un barco Que, de hecho, lo hicimos también por aquí En esta parte de aquí irá el sofá Y aquí detrás hay un canal Y otro canal Que es donde irán las tablas de Pader Sur Para que flote Ni haciendo la aposta ¡Eh! Cabe perfecto, tío, mira Podríamos ponerlo en el medio Y el motor sale de ahí Porque hay bastante hueco Y no choca con nada Pues ya ves, podría salir por aquí el motor Y empujas desde el medio Y te aseguras de que no haces palanca Y el equilibrio es común Es buenísimo Le reduces mucho la palanca Y vas a poder Navegar más en recto Ahora, traemos el motor Y vemos si encaja bien ahí Pero es muy buena, eh Sí, sí, el motor por ahí cuela El motor por ahí cuela Gua, de lujo, eh Y creo que entra perfecto Tenemos que ganar Como mínimo a esta altura, eh Vamos a empezar cortando esa Que sería lo mínimo Y vemos Ya lo tenemos cortado Ahora lo que estamos haciendo Es meter madras Para reforzar lo que es la parte de atrás del sofá Hemos metido estas maderas de aquí Que es donde se va a enganchar el motor Y ahora falta meter maderas por aquí Que como veis es hueco Porque ahora mismo baila mucho Sí, habéis llegado todos a la vez, tú Ya, eh Todos a la vez Sí, eh Hace frío, tío ¿Tú no tienes calor? Yo tengo frío, tío ¿Qué tal? Tengo frío El sofá ¿Queréis follar ahí en medio del lado? El otro día nos hicimos una pregunta Y es ¿Cuántas tablas de paddle surf Creéis que hacen falta Para hacer flotar un coche De una tonelada y media? 15, ¿no? De 10 a 15 ¿De cuántas dices? 10, 10 Puede ser Vale Un coche que no tenga motor 8 ¿Qué tal? ¿Sin ruedas? Coche lleno de gasolina y con 5 personas Porque sería convertir el coche en un barco Ah, hostia Coche lleno Vale 8, 8 Yo 15 creo 20 Locura, no, no, no 15, 20 Yo digo 10 Obviamente a esa pregunta haremos un vídeo donde le encontraremos la respuesta En un futuro, no sé cuándo, pero en un futuro convertiremos un coche en un barco Y navegaremos por el agua Eso tenedlo por seguro Y lo veréis volcado ahí Así que ya sabéis, si no estáis suscritos al canal Suscribiros para no perder ninguna de nuestras locuras De momento empezamos con un sofá barco Va Jesús, tío Javi ya lo he hecho y tú no has empezado, tío Cuesta, eh Pues de puta Yo creo que hace falta alguien que te ayuda Tú, pero tanto pesa Mira, loco, esto ya lo ha puesto Sin prisa, sin prisa Pero tanto pesa, si soy su puñado ahí ¿Qué estás haciendo? Tú, tú, tú ¡Guau, guau, guau, guau! Espera, espera, espera ¿Qué más? Y los hemos hundido ¿Qué no puedo sacar? ¿Qué locura, pía? Vamos a morir al agua Hostia, tú Está tú hundido, cabrón ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Mira, guau! ¡Mira, guau! ¡Mira, guau! ¿Qué es un pato? ¿Qué somos? ¿De dónde son huevones? ¡Aú! 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 ¡Mira, guau! Ahí Pero voy mal adentro Yo creo que voy sin chancla Claro, tú ¡Mira, espadito! Hostia, está hecho perfecto, güey Mira tú que bien cabe, loco Ahí Vamos para adelante No se puede más, ¿eh? No, no, no ¿En la que, tío? Tenemos un problema Hay que agrandar esto Sí Mira, para adentro Por mi lado Ahora, ahí, ahí Ahora está en mi lado también Estamos aquí ya conectando el motor para navegar El sofá, tú Me iré y me iré Y hay que girar, ¿eh? Hostia, colisionamos No gira ¡No, no, no! ¡Sin una! ¡Sin una! ¡Tor para atrás! ¡Tor para atrás! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora sí! ¡Que se unen atrás! ¡Que se unen atrás! ¡Tántalo, tóntalo! ¡Aquí es que tiene que ir al agua! No gira, ¿eh? No, no gira ¿Qué? ¡Me estampamos! ¡Me voy, me voy, eh! Vamos a volver con el remo Porque no gira, básicamente ¡Ja, ja, ja! ¡No, loco! ¡Que se toma a tope! ¡Mira! ¡Vamooos! ¡Se hunde, se hunde! ¡Ah! ¡El motor! ¿Se ha roto? No, no, se ha roto la madera ¡Fedió! ¡No! ¡Se nos ha caído el motor! Sí, sí, sí Se ha partido de ahí Estamos en puerto ¡Madre mía, el toque de lujo! ¡Vaya tela, tú! ¡Hostia puta! A ver ¿Suelta? ¡Suelto, eh! Se la ha recalado ¿Hasta dónde llega? ¡Guau! Es que se ha partido la... Todo Íbamos muy de chulos con los paddles Pero creo que harán falta más de 8 para hacer flotar un coche Porque aquí solo dos nos estábamos hundiendo Para un coche igual 14, 16 Para que el motor aguante y no se vaya para atrás Le hemos atado una cuerda que va hasta ahí Nuestro gondolero es el gondolero El gondolero Es el gondolero Ahora tiene que ir con el remo atrás porque esto no gira Miren si giráis Ya ves que estamos girando tú Vale, vale, aguanta Sí que sí que yo puedo girar Mira, gira En verdad que íbamos, míralo Yo voy de locos, eh Yo cuando quiero girar, giro Manténlo ahí No sé qué has hecho, exacto, exacto Manténlo Tú que gira muy bien, eh Lo que no me lo puedo creer Todo el agua que viene del motor lo estoy cogiendo yo ¿Estáis viendo lo rápido que vamos y lo lejos que estamos ya? ¡Qué loco, el avión! ¡Vamoo! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Waaaay! ¡Hala tú! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¿Qué haces esto? Eso sí que ha sido bueno ¿No se habéis dado cuenta? Yo digo ¡El avión, el avión! A la que vuelva nos mata, alejémonos del medio del pantano por favor, hacia la orilla, hacia la orilla. Me ha pasado un adiós por arriba, vosotros mirando a la cámara y yo, el avión, el avión, tranquilo, un riz. Estamos entrando ya al puerto, ahí tenemos el campamento base, mira Jesús. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Que se levanta el tour que plantamos ruedas! ¡Hace por Willy! Empieza el tour del sofá barco, primeros invitados. ¡Vamos! Soy algún bolero, 25€ la hora. Me han dicho, quiero un paseo en barco romántico y yo he dicho, tranquilo, que llamo yo, soy Javi y él nos lo arregla. ¡Es la vida! ¿Vamos a la presa? ¿Estáis disfrutando de vuestra velada romántica? Sí. ¡Me alegro! ¡Te me hundo, me hundo, me hundo! ¡Bru, brru, brru, brru! ¡Saltad, saltad! ¡Jajajaja! ¡Vamooo! La bendigo por ti. Toma. ¡Dale, dale, yo, yo! No me dejéis aquí tirado ni me atropelléis, eh, máscara. ¡No, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 ¡Saludas! ¡Vamos! 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 ¡Vaya tira, eh! ¡Está muy guapo! Me levanto yo y ya está. Me levanto yo aquí atrás y ahora. Lolo, parecía que es un día de verdad. Que ha frenado para que se junta. Parecía que no había salvación. Ya va, eh. Ojo. Hombre, chaval. Ojo. O sea, qué impresión más rara. Mira, aquí es izquierda. Aquí está fresquito, eh. Dale un poco. Dale un poco. Mira cómo se planta, mira cómo se planta. No va. Ah, pues, chaval. Qué guapo. Tú, tú, que va un Willy total. No, eso es... ¡Oh! ¡Wow! ¡Más chupanceros! ¡Adiós! ¡Adiós! Dale, dale, dale. ¡Qué gorro! Siéntate que igual te caes. ¡Sí, ya! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Para, para! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hala, hala, hala! ¡Nos hundíamos! ¡Aaah! 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 ¡Hostia! ¡Hala! El sofá, mira hasta dónde ha llegado. ¡El agua! ¡Tú mira mi cuerpo, eh! O sea, veis hundió hasta aquí. ¡Claro! ¡Que locura! ¡Lo mejor yo veía el agua del motor por aquí! ¡Que locura! ¡Mira! ¡Si el depósito salda la vuelta y todo! Si no llegamos a saltar rápido, Jesús y yo se hunde Es que los dos padres ya los había vencido en la fuerza del agua Ya estaban bajos, ¿sabes? Que eso ya no es lo mismo Submarino, submarino A ver, y decir que no es la primera vez que pasa Tienes técnica, ¿eh? No es la primera vez que me toca entrar por la ventana de tu coche, tío La verdad de lo que hay atrás de cámaras Ahora para tirarlo todo a la basura, pues así va Si no estás subjuntos, suscríbete al canal Deja un buen like, comparte el vídeo con los amigos Y haremos más locuras Ya sabéis que en este canal cada día es una aventura diferente Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao